¡Gracias! 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 Con este canto que quiero decir, de lo que amo con el corazón, un abrazo de adoración. Con este canto que quiero decir, de lo que amo con el corazón, un abrazo de adoración. Que lo que canto para ti, de lo que amo con el corazón, un abrazo de adoración. Un abrazo de adoración. Un abrazo de adoración. De lo que canto para ti, de lo que amo con el corazón, un abrazo de adoración. 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 alabé al nombre del Señor hermano y hermana porque él es bueno los tiene acá reunidos Aleluya 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 Por Dios te vuelo, te vuelo por ti Por Dios te vuelo, por Dios te vuelo Por Dios te vuelo, te vuelo por ti Quédate esta voz, quédate esta voz Por Dios te vuelo, te vuelo por ti Dios te vuelo, te vuelo por ti Dejarás contigo a donde quieras El sueño entretenido Dios te vuelo, te vuelo por ti Dejarás contigo a donde quieras El sueño entretenido Aparece a mis pies tu palabra Mi lumbrera a mis caminos Aparece a mis pies tu palabra Mi lumbrera a mis caminos Dejarás contigo a donde quieras El sueño entretenido Sigamos adelante hermano y hermana En la obra de este reloj Porque Dios está con nosotros Quédate los sordos Y se revelaron en Dios Que va, que le hagan los sordos Y los sordos de ser el reloj ¡Aleluya! 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 Bendito Dios Bien amados hermanos En la bendición Estamos